¡Sí, dictador del mundo entero! Empezaremos con la invasión de Osterlich. Después no habrá que luchar sino amenazar. Una nación tras otra capitularán. En un par de años el mundo estará bajo vuestro dominio. Déjame. Quiero estar solo. O César o nada, emperador del mundo. Mi mundo. Mi mundo. Mi mundo. Mi mundo. ¡Gracias por ver el video!